Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las policias comienzan a huir, viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia Pues la iglesia acabó ya esta guerra Amén, gloria a Dios Vamos a introducirnos en la parte más importante en esta mañana Que es la poderosa palabra del Señor ¿Sabe? Cuando lo metemos a Él primero Cuando lo metemos a Él, metemos su palabra Hemos tenido el momento de oración Hemos tenido el momento de leer los mensajitos, los pedidos de oración Pero ahora tenemos que tener el momento Ahora tenemos que tener el momento para leer la palabra del Señor Así que te invito a abrir tu Biblia Tú que estás del otro lado Tú que estás allí escuchando por el streaming Quizás estás escuchando a través de la 89.3 de tu dial Aquí en Vilmer, departamento Robles Y tú que estás a través del ministerio de reivindicación en el vivo Te invito a compartir la palabra del Señor en el libro de Isaías Vamos a sacarlo Vamos a sacar el micrófono y vamos a tomarlo en la mano Ahí está, me siento más cómodo Vamos a leer Isaías 54 Todo aquel que tenga la poderosa palabra del Señor Que el Señor en esta hora te bendiga, te añada Te alcanza la misericordia, el poder que estás esperando de parte de Dios para tu vida Isaías 54 Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Regocíjate o estéril La que no daba a luz, levanta canción Y da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada, ha dicho Jehová En el versículo 2, escucha bien porque esta palabra es para ti Ensancha el sitio de tus tiendas Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas En el 4 dice No temas, pues no serás confundida Y no te avergüences porque no serás afrentada Sino que olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es un hombre Y tu Redentor, el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Qué tremenda palabra en este día poderoso Dice, regocíjate vos estéril La que no daba luz, levanta canción Y da vos sed de júbilo a los que nunca estuviste de parto Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada Ha dicho Jehová Qué tremendo, ¿no? Porque te está hablando a ti, quizás estabas estéril Quizás no podías tener un hijo, pero También está la esterilidad de la economía A que tú no puedes producir A que tú no puedes alcanzar Y hoy te dice Dios, levanta canción Vamos, anímate En una palabra el Señor te está diciendo Anímate, esfuérzate Si no diste a luz Si no tuviste dolores de parto Regocíjate, canta alabanza De parte de Dios Porque en un minuto El Señor le bastará para darte la victoria asegurada Porque para Él no hay nada imposible Para Él no hay barrera No hay fronteras Lo que tú ni yo no podemos hacer Lo hace el Padre Lo hace el Eterno Habrá algo imposible para Dios No hay nada imposible, mamita Estabas estéril Estabas estancada Todos se te burlaban Todos se te reían Porque tu ministerio se estancó Porque en vez de avanzar Tú retrocedías Estaba todo estéril No podías lograrlo No podías alcanzarlo Pero levanta canción Lo dice en su palabra Vamos, alábale Aunque tu problema sea grande Aunque tu circunstancia Sea más grande que todo lo que tú puedas intentar ver Levanta canción Alábale a Dios Aún en medio de tus problemas Porque el Dios de toda gloria está para animarte Está para levantarte Por eso te dice Regocíjate Regocíjate Oh estéril La que no daba luz Vamos, levanta canción Porque el Dios Te viene a animar Te viene a alentar Porque tú no eres De aquellas que van a vivir derrotadas Tú no eres de esas que se van a retroceder para atrás No, no, no Tú eres la que va a levantar canciones Y va a decir La que antes estaba estancada La que antes estaba estéril Hoy se levanta Por el poder de Dios Aleluya Yo no sé usted Pero en esta hora Levanta canciones Levanta tus ánimos Porque algo de Dios Viene sobre tu vida Y cabaseca tarabasoya Hay algo de Dios Que se está incrustando en ti En esta mañana poderosa Porque yo he venido a levantar Yo he venido a traerte Una palabra rema para ti Para que tú avances Para que tú no estés más estancada Porque es tiempo De que Dios venga sobre tu vida Es tiempo que Dios haga un antes y un después Reba cotamaya Reba guitarraba soya Reba kia Levante los ánimos Los que están del otro lado de la red Los que están escuchando a través de la radio 89.3 Los que están escuchando a través del streaming Levante el ánimo Regocícate estéril Regocícate Canta alabanza Porque el maestro Ha llegado a tu casa El maestro ha llegado No hay nada que sea imposible Para el eterno No hay nada que él no pueda hacer Lo que tú no puedes hacer El eterno lo hace por ti Oye Yo siento la gloria de Dios En esta hora Siento que la estéril comenzó En esta hora A tener fertilidad Yo no sé si en la economía Yo no sé Aleluya En lo que tú estabas esperando Pero hay algo de parte de Dios Que en esta hora Se está abriendo Hay una orden del cielo Por eso es que tú te tienes que regocijar Aunque no veas nada Aunque el enemigo te diga Tú no vas a poder Reba kandoreba Reba kandoreba Reba kandorebe Que te rebe soya Yo estoy hablando a una mujer guerrera Yo estoy hablando a un hombre guerrero Que separe la adversidad Que separe en medio de los problemas De las circunstancias Porque no hay nada Que Dios no pueda hacer No hay principado de las tinieblas Que se puedan oponer A lo que Dios tiene para tu vida Es por eso que tú no puedas vivir Como derrota Tú no puedas vivir Por cola Tú tienes que vivir como cabeza Es por eso que vengo soltando una palabra Para mi Argentina bendita Mi Argentina La tierra que me dio un lugar A donde parió mi madre Aleluya La tierra que me dio un lugar La tierra que me vio llorar Que me vio mi sufrimiento Que me vio en el tiempo del proceso A donde el fuego estaba sobre mí A donde Dios me estaba procesando Esa tierra que me dio en mi momento de esterilidad Que me vio en mi momento de escasez Que me vio en el momento donde yo no tenía nada A donde era alguien despreciada A donde estaba esteril en todos los sentidos Pero allí esa tierra Argentina Me vio levantarme por el poder de Dios Si estaba esteril en todos los sentidos Si estaba esteril la Argentina Dios la empieza a empoderar Vamos los argentinos Los argentinos que todavía no han dado brazos a torcer Yo vengo a decirte que tú no tendrás que salir de Argentina Para verte prosperado, bendecido y en victoria Tú no estás para retroceder Tu tierra verá la gloria de Dios Lo que estaba estéril, lo que estaba estancado Se comienza a abrir por el poder de Dios Escucha y no lo dice esta nada No, no, no Dios me dio esta palabra y me dijo habla Habla porque si tú callas Las piedras van a aclamar Habla mi sierva Yo te he puesto Aleluya para hablar Para tirar palabras chispas, remas Para levantamiento de muchas Hay aquí tamán, zarabaquía O yo no sé a quien Dios está hablando Pero es tiempo de levantarte Es tiempo de tomar tu lugar Es tiempo, aleluya De que el diablo te devuelva contriplicadamente Lo que te ha robado Porque hay una mujer que se ha parado en esta hora Hay un hombre que se ha parado Para aplastar la fuerza del diablo Y hay una palabra para ti Regocíjate tú Oh estéril Canta la alabanza Aunque no veas nada Aunque parece que todo está perdido Él te dice Levántate Levántate ahora Por el poder de mi espíritu Oh yo siento algo de Dios En esta hora que está Oh se está transportando Se está metiendo en el corazón De una mujer De un hombre Que ha dispuesto A pelear por lo que ama Porque él no es cobarde Porque ella no es una cobarde No está a disposición De perder su esposo Su esposa Oh yo siento que algo de Dios Se está desatando Oh quitamanda Revando revés Que estabais aquí arriba Soya Por eso cuando el enemigo Te quiera mostrar lo feo Cuando el enemigo Te quiera mostrar tu derrota Tú muéstrale la marca Que tú tienes Tú muéstrale Que tú te regocijas Aún en medio del problema Tú muéstrales al diablo Que tú te levantas Aún en medio del escasez Tú demuéstrale al diablo Que aunque todavía Tú no has visto nada Tú vas a ver Porque el Señor dice Regocíjate Canta alabanza Porque yo te voy a llevar A un nivel de gloria Que el diablo Tendrá muchos problemas Para detenerte El diablo tendrá muchos problemas Para ponerte palos en la rueda Tú no eres cualquier cosa Tú eres un hombre Y una mujer de Dios Que se levanta Esta palabra Que ha venido trayendo El Padre para ti Es una palabra De levantamiento Hasta aquí Tú estuviste estancada Hasta aquí Tú estuviste estéril Es tiempo de que Dios Ensancha la habitación De tu tienda Reba Reba acá Sendo rebe Que te rebe Soma la vacalla Vamos mujer Levántate Varón que estás escuchando Levántate Por el poder de Dios Tú tienes que marcar diferencia Tú tienes que ser La mujer de guerra Aunque el enemigo Te venga poniendo palos En la rueda Él no tiene autoridad Contra tu vida Levanta canción Y da voces de júbilo Yo no sé Cómo tú vas a hacer Pero hazlo Porque si Dios Te ordena Hasta el diablo Obedece Si Dios dice Hay que bendecir Esta mujer Yo tengo que ponerle Aleluya Mucho fruto Si Dios dice Yo tengo que ponerla En una plataforma Yo tengo que levantar Su economía Yo tengo que encargarme De verla prosperada Bendecida Y en victoria El diablo No podrá Tocarte El diablo No podrá detener Lo que Dios Ha predestinado Para tu vida Tú no estás Para retroceder Tú estás Para avanzar Vamos Hazle la guerra No a tu vecino No a tu pariente Hazle la guerra Al diablo Que se levanta Diario Contra tu vida El que te dice Que no vas a lograrlo El que te dice Que no vas a poder Yo vengo a decir A este diablo Derrotado Que hace 2021 años Mi Cristo Lo venció La cruz Dios no necesita Mujeres Que claudiquen En dos pensamientos Lo que estaba predicando Hace unos días Dios necesita Mujeres de guerra Que se planten Delante del mismo diablo Y le diga Yo voy a vencer Yo voy a lograr Yo voy a cantar Alabanza Aunque tengo esta enfermedad Aunque el enemigo Me hizo la guerra Aunque mis hijos Estén llenos de droga Aunque mi hija Está llena de prostitución Yo voy a cantar Alabanza Porque sé Que un minuto Un segundo Un día Bastará Para que Dios Me dé la victoria Y Dios no le da La victoria A cualquier mujer Y a cualquier varón Dios le da La victoria A aquellas que le dicen Yo voy a alabar Aún en medio De mis problemas No es fácil adorar En medio del problema No es fácil De adorar En medio de las circunstancias En medio de la escasez Pero cuando tú Te alabas a Dios Cuando tú le alabas a Dios Cuando tú le alabas a Dios Ay, 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 ay Las cosas cambian El poder de Dios Se activa en ti Hay una mujer Que se atreve Que hay una mujer Que aplasta Todo dardo Del diablo Por eso regocíjate Porque son Más Los hijos De la desamparada Que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio De tu habitación Perdón Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tu habitación Sean extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Vamos mujer No pienses En cosas pequeñas Cuando tú Ya vas pensando Yo prediqué Lo de Ruth En la iglesia De Alejandro Cor Y dije Dios estaba Dios estaba En el asunto Pero mientras Rebeca Isaac Estaban pidiendo Por un hijo Dios le dio dos Cuando tú Empiezas a pensar En algo pequeño Dios te da Algo más grande Cuando tú pides uno Dios te va a darle dos Porque él es tan grande Es tan poderoso Que aún lo que tú No le pediste Él te lo va a dar Porque él es tan grande Y se tiene que glorificar En ti Se tiene que encargar De verte bendecida Prosperada Y en victoria Vamos No es tiempo De retroceder Ni de tener miedo A lo que dirán A las pálidas Que te tiran Muchas veces El Señor te dice Ensancha tu habitación Y extiende las cortinas Porque Dios Te tiene que bendecir Ay yo no sé Cómo hace esa mujer Pero cada vez que voy La veo prosperada La veo bendecida La veo en victoria Se van a cansar De verte bendecida Prosperada Y en victoria Pero tú le vas a enseñar Y le vas a enseñar Y le vas a presentar Al Dios de la provisión Tú no estás Para retroceder Tú serás bendición Tú no estás Para pedir prestado Tú estás Para prestar Porque ese es el Dios Que predicamos Ese es el Dios Que le hemos creído Porque hay muchos No seas escasa Que se sabían pedir Porque a veces Le pedimos Y le decimos Es para ir a tu casa Pero a veces Lo que menos hacemos Es ir a la casa Del Señor A veces le decimos Señor Dame un medio De movilidad Para llevar a los hermanos A la iglesia Pero resulta Que cuando ya tienes El medio de movilidad Tú te has olvidado De lo que un día Le has pedido a Dios Yo no sé A quién Dios Está hablando No se hace escaso En pedir Y cuando pidas Pedir bien Para que Dios Te bendiga Cuando tú haces La hora del Señor El Señor Se encarga de ti No te olvides De un día De dónde un día Él te ha sacado De lo que tú Has pactado Con el Eterno Porque el Eterno Él tiene memoria Él tiene escrito En un libro Todo lo que tú Un día le pediste Todo lo que un día Tú pactaste con Él Aleluya Yo no sé usted Pero yo siento Que hay alguien Que Dios Se está bendiciendo En esta hora No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza Tú te estacas Alarga tus cuerdas Refuérzate Te está diciendo El Señor ¿Y cómo te vas A reforzar? Si vamos A la palabra Del Señor El Señor dice En su palabra Revístete De mi poder Pero también No solamente Dice que nos revistamos De su poder Si no dice Que nos armemos De su armadura La armadura De Dios Tienes que armarte De la armadura De Dios Una de las armas Más potentes Y más poderosas Es su palabra La palabra Del Rey De Gloria Es una arma Tan potente Que el mismo diablo Se puede intrometer Con ella Esta palabra Que te estoy soltando Viene de su palabra Y es una palabra Que corta Cuando veníamos Del viaje De Buenos Aires Venimos prosperados Bendecidos Y en victoria De aquel lugar Y donde nos paraban Los lugares A donde estaban Haciendo los operativos Nos preguntaban Y nos decían Que llevan aquí Llevamos bendiciones Y los papeles Les presentamos Los papeles Los carnes de vacunas Los carnes de vacunas Los permisos Para Teníamos todo El seguro Aquí está el seguro Llevan armas Llevan dólares La única arma Que llevo Es la Biblia Y mi esposo Me miraba Es la palabra Del Señor Es una espada Que corta Es una espada Que transmite Es una espada Que penetra Lo más profundo En el tuétano Aquí en nuestro corazón Es una palabra Que el mismo diablo Tiene miedo Y tiembla Cuando usted va Preparada Y va Con la armadura De Dios No hay diablo Que te pueda detener No hay principado De las tinieblas Que se puedan oponer A la bendición Del eterno Es por eso Que yo estoy hablando A mujeres A mujeres Que transcienden Mujeres Que se quieren Transicionar En el poder Del espíritu Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia Heredará naciones Y habitarás En las ciudades Asoladas Aún donde no hay nada A Dios le gusta Glorificarse Donde no hay nada Te lo dice esta Por experiencia propia Cuando vinimos A este lugar No había nada Era todo Asolado Era monte Árboles Era todo vacío Y le dijimos Señor Señor Que tú quieres hacer Aquí en este lugar Y el Señor Le habló a su siervo Y le dijo Mira mi siervo De aquí De este lugar Vendrán del norte Del sur Del este Y del oeste Y no había nada Era todo monte Aún hay hermanos Que vinieron A apoyarlo Mi esposo A la construcción De otras provincias Y uno de ellos Le preguntó Pastor Apóstol Usted No sé cómo Cómo van a venir Gente para acá Pero estás muy lejos Pastor Y yo le dije Miren varones Vendrán en carros En bicicleta En carro A caballos Van a venir Del norte Del sur Pero Dios Los va a traer Y ahí no queda Solamente esto Sino que Ahora Dios Le dice A mi esposo Porque mi esposo Estaba por construir Una iglesia Vamos a ponerle De veinte por veinte El señor le dijo No seas escaso Mi siervo Me vas a construir Un templo De veinte metros Por cincuenta De largo Yo no sé A glorificarse A glorificarse A donde no hay Nada Cuando usted pase Y cuando pasan Los que mereaban La cabeza Wow Yo no sé Cómo lo hizo Pero este Dios Que él tiene Es poderoso No seas escaso En sancha La habitación Las estacas De tus tiendas Las ventanas Las cortinas Porque lo que Dios Te da Es grande Es poderoso Serás bendecido En la tierra Asolada A la tierra Donde no hay nada No le tengas miedo Si Dios No te ha enviado Ten mucho temor Y mucho miedo Pero cuando Dios Te envía Ve contento Agradecido Ve cantando Alabanza Como dice aquí En su palabra Canta alabanza El estéril La estéril Cante alabanza Adoración Porque Dios El mañana de Dios Es tan grande Y es tan poderoso Reba que estaba Isaac y Arraba Yo vengo a hablar A una mujer de fe A un hombre de fe Que cree aún Sin ver nada Que se anima A creerle a Dios En medio de su problema En medio de su dificultad Le creímos a Dios Cuando Nos nació un hijo Con tumores En su cabeza Y tenían que Trasplantarlo Del hígado Le creímos a Dios Cuando nuestra economía Se vino a pique Siete años Estuvimos en el proceso De Dios Y todos se burlaban Y se reían De nosotros Estuvimos En una escasez Pero tremenda Tremenda Que nuestros hijos Nos preguntaban ¿Hasta cuándo mamá? ¿Hasta cuándo papá? Te va a tocar pasar Por la escuela de Dios Pero Él no te va a abandonar Y camando Rebequea Él no te va a dejar Ni te va a desamparar Cuando uno de nuestros hijos Una de nuestras hijas Le dijo Papá ¿Hasta cuándo Vamos a vivir así? Mi esposo Dejó todo El arroz El ruido Que estábamos Por comer Siento crema En la presencia Del eterno Y le dijo Señor ¿Hasta cuándo Padre? Mis hijos Me preguntan a mí Yo te los pregunto A ti Descendió el poder De Dios En ese día Y le dijo El Señor Mi siervo Yo te juro Por mí mismo Que desde este día En adelante Nunca más Faltará el pan En tu mesa No faltará El pan El vestido Ni el cansado Rima Crita mal Soleba Cría Rima maya Y a partir de ese día Nunca más Faltó en mi mesa Porque Dios Te va a probar Para ver Hasta dónde tú Eres capaz De amarle a Dios En medio De la escasez En medio De la enfermedad En medio Del problema Dios te va a probar De que tú estás hecho Si tú eres Un cristiano De doble ánimo O si eres Un cristiano Que le has creído A él O si eres Una mujer De fe O si eres Una mujer Que claudicas En dos pensamientos Muchos se rieron Muchos se burlaron Recuerdo Cuando yo entré En el barrio Cuando nos salió La casa Yo no tenía Ni muchos Muebles Ni nada Había vendido todo Por la enfermedad De mi hijo Para poder llevarlo Al hospital Y nos habíamos quedado Hasta sin cama Con mi esposo Y cuando nos salió Sorteada A nuestra casa Cuando fuimos A vivir allí Todos nos miraban Porque yo me presenté En un carro A caballo Con las pocas Cositas que tenía Y con mis hijos Aquel día Fue el día Más feliz De mi vida Aunque ellos Miraban de otra manera De otra manera Lo miraron a Jesús Cuando entró A la entrada Triunfal En un burro Hubiera elegido Un caballo peruano Hubiera elegido Un carro De lo mejor Pero él Eligió un burro Como te está Eligiendo a ti Y me presenté Con ese caballo Con un carro A donde el Señor Me había bendecido Y no me da vergüenza Contártelo Porque la escuela De Dios Ahí donde Dios Prueba A los hijos De Dios Hablaban mal Y decían Tantas cosas De nosotros Miraron al Evangelio Miraron al Evangelio Toda la camisa Amarilla Por el humo No tienen una cocina Solamente la cocina De humo Porque hacíamos fuego Mis hijos Con mi esposo Iban a juntar La leña Para hacer el fuego Mientras yo amasaba Una tortilla Para mis hijos Y el que pasaba Nos miraba Y muchos decían ¿Dónde están El Dios Que predica Pero ahora Ahora Dios Cambió Nuestro lamento En Baile Y hoy ya no te critican Por lo que vos En el estado En que tú Estabas Ahora te critican Por lo que Dios Te ha dado Te van a criticar Van a hablar mal De ti Pero ellos No estuvieron En el proceso Cuando tú fuiste Procesada Ellos no estuvieron Cuando tus hijos Lloraban Cuando les faltó El pan Ellos no estuvieron Cuando tus hijos No tenían un calzado Para vestir Ellos no estuvieron Con nosotros Cuando estuvimos En el proceso Con un hijo Internado Para morirse En una sala De terapia Ellos no estuvieron Cuando yo comía De los tachos De la basura Y dormía En pedazos De cartones Ellos no estuvieron En mi proceso Mas hoy Nos critican No soy rica No tengo mucho Pero lo poco Que tengo Aún así Te critica Te van a criticar Por el auto Que el Señor Te va a dar Te van a criticar Porque vas a salir Con tus hijos Y te vas a sentar En una mesa En un lugar En un restaurante Para comer Con tus hijos Porque ellos Un día lloraron Contigo Ellos un día Cruzaron El mar rojo Ellos un día Cruzaron En el anonimato Ellos un día Fueron blasfemados Ellos lloraron Contigo No importa Cuántos te critiquen No importa Cuántos te tienen Pálida En sancha Las habitaciones De tu tienda Vive de lo mejor Compra de lo mejor Come de lo mejor Porque ha llegado La hora De que Dios Visite tu vida Él no te va a dejar Ni te va a desamparar Él me lo dijo Y él lo hizo Conmigo Y muchos Y muchos me dijeron Pero que tú Tienes todo Pero antes Cuando no tenía Nada Cuando todos Me habían abandonado Nadie estuvo Conmigo Aquellos que decían Ser mi madre Aquellos que decían Ser mis familiares Me abandonaron Pero él nunca Me había abandonado Todos te van a abandonar Pero hay alguien Que nunca te abandona Reba Hay alguien Que está contigo Como un poderoso Gigante Los que no estuvieron En tu proceso Que hoy no vengan A querer De lo que es tuyo Y muchos critican Y muchos hablan No importa Cuánto critiquen A Jesús También lo criticaron A Jesús También lo lastimaron Hablaron Toda clase de males Contra él Mintiendo A Jesús Le dijeron Este por Belzebú Hace milagro Te van a criticar Van a hablar De ti No importa Ellos no estuvieron En tu proceso Por eso tú Que puedes En este tiempo Haz estudiar A tus hijos Que tus hijos Se reciban Que tus hijos Puedan tener Lo mejor Que tú no tuviste Porque ahora Dios se tiene Que encargar De verte prosperada Bendecida Y en victoria Por eso Alégrate Regocíjate Canta Si estás en el proceso Es porque Él te va a llevar De victoria En victoria Mi alma Él nunca te va a abandonar Créelo Créelo Te lo dice Esta Esta nada Mi alma Mi alma Le alaba Dios Si usted cree Que no pasamos Pasamos por el desierto Más grande Que tú te puedes Imaginar Nuestros hijos Nuestros hijos Fueron Siempre Armas de cañón Nuestros hijos Siempre Lo lastimaron Blasfemaron Contra ellos El hijo del pastor El hijo de la pastora Los pastores Saben De lo que estoy hablando Tus hijos Siempre Van a ser punta De cañón Siempre van a hablar De mal Y van a hablar De ellos Pero ellos No estuvieron En el proceso Cuando tú Estuviste pasando Por el horno De fuego Pero tus hijos Sí Ellos te vieron Llorar Como mamá Ellos te vieron Llorar Como un padre De familia Ellos estuvieron Cuando todos Te abandonaron Porque los que no Te abandonan Son los de tu casa Ellos estuvieron En todo el proceso Ahora Dios Se tiene que encargar De bendecir A nuestros hijos Saben Hay que ser humilde En el corazón Pero no esa humildad Que muchos quieren mostrar Teniendo un rancho Está buenísimo Si tú estás En ese estado Pero Dios Quiere transformarte Dios quiere cambiarte Y llevarte A un nivel de gloria Él quiere ponerte Una mentalidad De reino Él quiere Que tú vivas bien Él quiere Que tú te vistas bien Él quiere Que tú tengas De lo mejor Porque él es El dueño Del oro De la plata Si tú pasaste El desierto Hoy es tiempo Que tú Puedas vivir Prosperado Bendecido Y en victoria No temas Pues no serás Confundido No te avergüences Porque no serás Avergonzada Ni afrentada Sino que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Y de la afrenta De tu viudez No tendrás No tendrás Más memoria Lo que pasaste Ya pasó Ahora Dios Se tiene que Encargarle Bendecirte Yo no sé Cuántas quieren Que Dios La bendiga Lo estamos A tiempo No lo dejes A Dios Por último Recurso Déjalo Que él sea Tu habitación Déjalo Que él sea Tu vida Que él vaya Delante de ti En tu trabajo Con tus hijos En el colegio La familia Todo querrá Lo que tú tienes Pero no querrá Pasar el proceso Que tú pasaste Más Dios Dice No yo tengo Que encargarme De decirle A esa mujer Que pasó Por el proceso Tú no estás Para perder nada Tú estás Para ganar Tú estás Para obtener Tú estás Para vivir Bendecida Prosperada Y en victoria Ya no te acordarás Más Eso quedó Atrás Pero es bueno Reflecarle La memoria Al diablo Y aquellos Que hoy Te critican Y te murmuran Claro que sí Declárate Prosperada Declárate En victoria Porque hoy Es tu tiempo Quizás muchos No van a entenderte Y quizás tú No eres muy popular Ni estás en las redes Quizás tú Muchos no ven nada Pero lo que hay aquí adentro Eso que se te mete El poder de Dios Oh quita Mayas Vale mucho más De lo que los hombres Puedan decir O hacer Quizás tú no califiques Para nadie Pero para Dios Toca de ricas Quizás nadie Te prepara La agenda Pero en la agenda De Dios Tú estás Está tu nombre Escrito Espera en Él Como esperando La lluvia Temprana Y la tardía Porque tu marido Es tu hacedor Jehová de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El santo de Israel Dios de toda la tierra Será llamado Él es mi esposo Él es mi marido Él es mi amigo Él es mi médico Él es mi proveedor Que tú quieres de Él Él tiene todo Lo que nadie Te puede dar Que tú quieres Que tú estás esperando Habrá algo imposible Para Él No hay nada imposible Lo que para ti Escucha mamita Escucha barul Que estás escuchando Lo que para ti Era imposible Para el eterno Es posible Te amo Te quiero en el amor de Cristo Que esta palabra Haya sido De bendición Para ti Padre yo quiero bendecir A cada varón A cada mujer Que ha estado Del otro lado El recetón Escuchando esta palabra De bendición Bendigo aquellos Que estuvieron a través Del streaming Mi hermosa bendición Radio A la distancia Donde quiera que llegue Estas palabras La bendición De Dios Entre en cada hogar En cada formino Bendigo aquellos Que estuvieron En el Facebook Ministerio de Redificación Declaro que Dios Va a bendecir su vida Y que no se acordarán más De lo que pasaron En su juventud En su niñez En el gran curso De la prueba De perder el ser querido Que tú perdiste Porque esta pandemia Ha llevado Papá Ha llevado mamá Ha llevado hermanos Hermanas Amigos Pero Cristo Va a retomar Y te va a sanar Va a sanar Esa herida Que tú te estás llevando En tu corazón Y no puedes ser bendecida El enemigo te robó Tu matrimonio Y tu pareja No importa Eres especialista En reconstruir Tu pareja Padre Yo te pido Que tú bendigas A esa mujer Que llora por las noches Por ese esposo Por ese hijo Que ha perdido Te vuelve A letra implicadamente Lo que el diablo Le ha robado Padre Bendigo A los huérfanos A las viudas Bendigo a ese ser Que está en un hospital Que está luchando Por su vida Sé que sé que tú Tienes un milagro Para cada vida Aquellos que salieron De allí De estar De pasar De muerte Para vida Hoy puedan Contar lo que un día Tú has hecho En una cama De un hospital Padre Bendigo a aquel Que está Privado de la libertad Tú vas a ser Un ministro Un siervo Bendigo a los jóvenes Que están en las esquinas Lleno de droga De alcohol De nicotina Porque de allí Tú te proveerás Un siervo Un ministro De Dios Padre bendigo A cada pastor A cada pastora A cada apóstol A cada evangelista A cada profetisa A cada profeta Porque de allí Tú vas a sacar Una nación poderosa No importa Cuántos blasfemaron Contra ellos Perdónalos Porque no saben Lo que están haciendo Porque igual María y Araú No sabían Lo que estaban haciendo Cuando estaban Hablando mal De tu siervo Moisés La lepra Los consumió Pero aún así Moisés Tuvo misericordia Y tú tuviste misericordia Y lo limpiaste Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Lo que hablan mal De tu siervo Como dice tu palabra No toquéis A mis ungidos Yo los bendigo Porque sé que es un ministerio Es un ministerio Donde van a pasar Calumnias Donde todos Los van a dejar Donde todos Van a blasfemar Donde sus hijos Serán Carne de cañón Donde todos Blasfemarán Y hablarán Yo los bendigo Y declaro Que lo que tú Le vas a dar No será pequeño Sino será grande Ensancharán Las estancas De sus tiendas Y su habitación Las cortinas Todo lo que tú tienes Para ellos No se compara Ni al oro Ni a la plata Del mundo Bendigo a esa mamá Que llora cada noche Porque no encuentra Señor Una salida Para su problema Bendigo a ese papá Que lucha Por un trabajo Digno Bendigo por los argentinos Señor Que están luchando Por una Argentina Libre Por una Argentina Bendecida Por una Argentina Prosperada Padre Padre Los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Que tú estés con ellos Al levantar Al acostar Por la mañana Por la tarde Por las noches Los bendigo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y declaro Que todo lo que pidieron Será hecho En el nombre De Jesús Donde estaba Tu enfermedad Griselda Romero Ya no estará más Porque Dios cicatrizó Y salió Tu serida Te bendigo Les mando un abrazo Un cariño enorme Compartan con todos Aquellos que están Necesitando Una palabra Reba Compartan con aquellos Que están pasando Por momentos Desesperantes Porque Dios Los va a bendecir Los bendecimos Todo aquello Que se quieran Comunicar con nosotros 3-8-5-5-0-29-800 O si no También está La línea Del apóstol Marcos 3-8-5-4-84-55-50 El vi coronel Dice Quiero su piel Es oraciones Por la vida De mi mami Que se encuentra Internada Seguramente Que se encuentra Más de salud Vamos a estar orando Ya Cuando corte El vivo Voy a estar leyendo Todo Pero todos Los mensajes Le mando un abrazo Enorme Les pido que se suscriban También a nuestro canal Entras allí Norma Angélica Castillo Nos das un ok Y te suscribes Y te suscribes Allí a nuestro canal De YouTube Allí vas a encontrar Las predicas Allí vas a encontrar Todo lo que estamos Haciendo para el Señor Te bendecimos Declaramos una victoria Para tu vida Te saluda Aquí Isaías Quiroga Que está transmitiendo También A través del streaming Nos está operando Muchísimas bendiciones Para todos Un abrazo enorme Te saluda Un amigo Una hermana En Cristo La profetisa Norma De Quiroga De Santiago del Estero Argentina Para Cristo Bendiciones Un abrazo Un beso enorme Para todos Salud